No, 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 no... ¿Y cuáles recomiendas? No le dejas, pero bueno por dos. Tiene un cincuenta libros. Pero este es muy bueno. Claro, es un serio. Finalmente es un serio. Es una cosa que son de la escritura, pero yo creo que los productores de la escritura son más. Es interesante. Recuerda que antes de en la escritura trabajaron. Trabajaron mucho. Sí, pero más loco. Yo no he visto una película alemana también. Dicen que tú has visto que tú has visto No, no. Es una película de alemanos turcos. De cultos alemanes. Hay un poco de estructuras de cultos alemanes. Es una película de hace... Va de... Tieta. 2004. Es un poco fuerte, ¿no? No es comedia. No es comedia. No es comienzo. No es el otro. No es muy duro. No es un poco fuerte.